¡Hola a todos! ¿Cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Bienvenidos al canal. Si eres nuevo, por favor, te pediría que te suscribas y le des like al video. Ahora sí, comencemos. Tenemos dos ítems rosados, pero les voy a enseñar el primero, que son estas botitas que están preciosas, con corazoncitos. Realmente me han encantado y se encuentran en la experiencia de Juega por UGC. Les voy a explicar de qué trata, si es que no la conocen. Aquí tenemos los ítems que podemos encontrar en esta experiencia. Este polito que tiene los hombros libres. Este otro que es como el calentador de brazos, también muy bonito. Aquí tenemos las botitas por las que hemos venido. Por lo menos yo estoy dispuesta a luchar por estas hermosas botitas rosadas. Y necesitamos 450 mil puntos. Aún hay 1174 unidades en stock. También podemos encontrar una guadaña en color púrpura y cuesta 555 mil puntos. Es el ítem más caro en este juego, ¿ok? Y también pueden ver que hay dos nuevos ítems que van a lanzarse muy pronto. Ahora vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer para poder conseguir puntos y comprar estos ítems. Primero, en la parte superior, aquí arriba, hay un contador de tiempo. Cada vez que este contador llegue a cero, les van a regalar 5000 puntos, ¿ok? Entonces, cada 30 minutos les van a regalar 5000 puntos. Así es que podrían quedarse aquí haciendo AFK. Por este lado izquierdo tenemos unos botones. Primero les muestro, aquí es donde ustedes ven cuántos puntos van acumulando. Yo llevo 5400 puntos, los he hecho muy rápido. Luego tenemos la tiendita, pero todo es con Robux. Aquí tenemos también una ruleta, nos va a ayudar mucho a recolectar puntos. Yo tengo 12 giros acumulados, vamos a ver qué es lo que me gano. Y me han dado 100 puntos. Lo máximo que pueden conseguir son 2000 puntos y también hay un ítem. Cada vez que el contador de la ruleta llegue a cero, les van a regalar un giro. También tenemos el librito de misiones. Aquí miren por unirse al grupo, les van a regalar una cantidad de puntos. Y también por hacer algunas otras tareas, por ejemplo, jugar por 20 minutos. Yo ya lo hice, así es que les voy a reclamar. En 24 horas se va a actualizar. También he saltado 1000 veces y he jugado 90 minutos. Y ahí aparece el contador. En 24 horas el botón se va a poner otra vez en verde. Y van a tener que recolectar nuevamente lo que le pidan ahí para que puedan reclamar más puntos. En esta esquina izquierda tenemos una cajita roja. Cada vez que el contador llegue a cero nos dan una tarea. En esta ocasión me han dicho que tengo que hacer 400 clics para que pueda yo recibir 700 puntos. Así es que rápidamente van a dar 400 clics. Y ya estamos terminando automáticamente los 700 puntos se suman en nuestro total. Luego tienen que esperar que nuevamente el contador llegue a cero para recibir otra tarea. Ya falta poco y vamos a ver. Mi segunda tarea va a ser saltar 300 veces. Ok, yo tengo un consejo para esta misión o para esta tarea. En vez de estar presionando la tecla espaciadora 1, 2, 3, solo dejenla presionada y los saltos se van acumulando. Es mucho más rápido que estén dando el tic, 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 ok. Yo lo hice de esa forma o bueno de repente es que yo soy un poco lenta, no lo sé. Pero a mí me ha funcionado así. Y en cuanto ya hayan hecho varias misiones, tareas, ruleta y todo eso. Y ya tengan los puntos necesarios para comprar el item que desean, solo tienen que ir al botón UGC nuevamente, buscar el item que ustedes quieren comprar y le dan click a la cantidad, ok, al precio. Y les aparece para comprar con cero robos. Eso sería todo. Ahora vamos a ver nuestro siguiente item. Es esta espada de Sakura. Está preciosa, miren, es inmensa. Y tiene ahí un corazoncito en la parte de arriba. Es realmente bonita. No soy muy fan de las espadas, pero esta me ha encantado. Y se encuentra en la experiencia de UGC, no te muevas. Vamos a verlo. ¿Cuánto necesitamos para conseguir esta hermosa espada de Sakura? Pues esta vez necesitamos un millón quinientos mil, ok. He notado que los últimos items que está lanzando esta experiencia, el precio es demasiado alto. Bueno, aunque yo creo que han mejorado en la calidad de los items. Pero igual me parece muy, muy caro. Igual vale la pena. Están bonitos, así es que hay que farmear con ganas, ok. Voy a dar una explicación rápida porque siempre hay personas nuevas que no conocen la experiencia. Tenemos dos contadores. El grande es el contador grupal. Eso quiere decir que todos los que están en la sala deben estar quietos. Y si el contador llega a cero, van a recibir 20 mil puntos y un win o una copita, ok. Y luego abajo tenemos el contador personal, que ese es el propio. O sea, ustedes tienen que estar quietos por 30 minutos. No se mueven para nada en absoluto. Y si el contador llega a cero, les dan 5 mil puntos. También tenemos estos globitos. Aquí tengo uno azul con 125 puntos. Solo lo revientan y esos 125 pasan a su puntaje total, ok. Por aquí tenemos la ruleta que yo tengo acumulado 436 giros. Vamos a darle uno. Y me han dado 50 puntos. Pueden conseguir hasta 50 mil puntos y también algunas copitas. También tenemos las recompensas diarias. Yo estoy reclamando 5 copitas. Ahora tengo ya 40. Otro botón muy útil es el de códigos. Esta experiencia lanza códigos todos los días. Y se copian aquí y listo. Reciben 20 mil, 30 mil o hasta 80 mil puntos. Los códigos se consiguen a través del Discord y también Twitter. Casi me olvido de las mascotas. Ayudan mucho. Por ejemplo, estas son mis dos mascotas más poderosas. Para conseguirlas. Bueno, yo conseguí una en la ruleta. Otras se consiguen en los recompensas diarias. Y si quieren comprarlas es aquí en el huevito. Pero yo les recomiendo que compren las de 25 o las de 50. Que es el valor máximo. Son las mejores mascotas, ok. Valen la pena. Si les va a ayudar a acumular puntos más rápido. Eso sería todo. Espero les sirva. Puedan conseguir los ítems. No olviden suscribirse al canal. Darle like al video. Y dejarme un comentario. Los quiero mucho a todos. Bye, bye.